La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y hace cola Y hace mu, y hace mu, y... ¡Bravo, niña! Sí, ajá, un poco no te va a ir vos por la, ¿vale? Ya wake, miro que sea, miro que sea, miro que sea puedo decir que miro que sea, miro que sea, de eso Nein, miro que sea, miro que sea, de eso Ok, di día, ya te Six saí, falle as vuestnil a frase, si 과ning es waited duradía Vamos a sac 하나 mucho tiempo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ale, dale, dale! ¡A, a, 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 a! ¡Bravo, bueno! ¡Good job! ¡Good job, Linnea! ¡Ok! ¡Konyas! Dinuen煎 va a hablar con nosotros ¡Ninya! ¡Ninya! ¿Quién te crease en tu luna de tiendas? ¿Quién tiene tu luna? ¿Quién tiene tu luna de tiendas? ¿Eh, Ninnea? ¡Yo fui a tu luna! ¿Quién te creas en tu luna? ¿Quién te enseñaron? ¿A, B, C, C, D, E para que tu le dices, para tu gente, si, tu eres muy hermosa, famosa, si acercate, si, para que tu hablas, ahi mismo, si, pero te quedes el amor para que tu veas tu cara, asi, me da lleno, asi, si, habla, a, b, c, d, h, i, o, s, k, h, e, i, o,c, k, n, e, ba, a, 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 t, t, e, o,c, y, os чего te chan de la cola? o ne, a, 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 tu einsiña no te enseñan ninguna canción? aja! canta! la vaca lola, la vaca lola, tiene cabeza, y tiene cola, la vaca lola, la vaca lola, Tiene cabezas, y hace mu, y hace mu, y hace mu, La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y hace mu, y hace mu, y hace mu, y... ¡Bravo, niña! ¿Y tu Lía? Canta. Da. ¿Te está? Te está. Habla, mami. Te está. Le habla. La vaca. Te está. Ok. ¿Qué tiene? De esta. De esta. Aha. No te voy a ir bailando. No me digas. De esta. De esta. De esta. De esta. De esta. De esta. De esta, tu me llores de papá. No me llores de espalda. De esta. De esta, papá. ¡ Voy Ok He decidido a 그렇게 cuatro días Por lo largo del tiempo Quiero que nos pcrowd mercenciales Sin todas las mineras Con las mineras Por lo que quiera para mí ¡no vamos! ¡no vamos! en me o was a o ¡Suscríbete al canal! No sé, ¿tú qué sabes? La vaca Lola Cantando los colores Dile a usted, ¿cómo se hizo extrañar? Soñé No te soñé muy bien cosa Vamos a ver un nuevo video Que sepas que No me lo puedo Tampoco yo entiendo E... Pas que no te soñé No te soñé muy bien Soñé 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 muy bien Para hacer un nuevo video Para que no te soñé muy bien No te soñé muy bien No te soñé muy bien Y... ¡Liado! 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 Pero... ¡Liado! ¡Liado! ¿Qué son de poder? ¡Liado! 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 Porque ustedes nos extrañaban mucho Por eso Porque ustedes nos extrañaban mucho Por eso mi mamá hizo un nuevo video Para que Nosotros... Para que nosotros habláramos con ustedes Y pues... Hiciéramos muchas cosas En las que ustedes Se complacieran Porque nosotros no aparecimos en muchos videos ¡Liado! 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 y a favor bien pulpa ok papi a mí afán pulpa bueno bueno estaremos divirtiéndonos aquí aunque comiéndonos un helado para refrescarnos porque hace mucho calor y pero tú no sabías si tú iba a tener la tal si mon la familia ¿Una el palo de vainilla? ¿Una la miel? ¿Una la miel, el heladero, y va con tantos fracos que es disto? ¿Una la miel? 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 ¿Qué es el hotel? No andas a la mamá en el hotel. ¿No? 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 ¿No lo has puesto? me voy a hacer la tla me llame la gume guli teníamos que hacer una foto ok andale mam ok ven ven ponte aquí ven espérate ven ponte a mi papá ay ok como es como es como es dale y tu voy a poner que un plato que lieta siente ok ok un 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 un